Hola que tal mi gente yo soy Caterine Bautista y yo Santiago Triana y les damos la bienvenida aquí a programate para pasarla bien en nuestro segundo capítulo así es Cati me imagino que todos se mueren por saber cuál es el plan que nos tienes preparado para hoy por supuesto se trata de Tras Bogotá un juego en el cual las personas pueden poner a prueba sus habilidades trabajar en equipo cumplir misiones mejor dicho está la locura vamos claro que sí vamos de una y bueno Santiago como lo prometido deuda le presento a Camila Rodríguez representante de Tras Bogotá aquí en Colombia buenos días chicos bienvenidos a Tras Bogotá muchísimas gracias Camila cuéntanos por favor hace cuánto tiempo llega Trap aquí a Bogotá y también de qué se trata este juego claro que sí los juegos de escape llegan a Bogotá hace dos años y lo que pretende Tras Bogotá es ofrecerles algo completamente nuevo diferente para divertirse y eso es que vamos a divertirnos pensando usando toda nuestra astucia ingenio malicia indígena sentido común para lograr escapar de uno de nuestros tres escenarios en menos de 60 minutos Camila pero cuéntanos hace cuánto nace esta iniciativa de los juegos de escape bueno los juegos de escape nacen también como un escape a la monotonía nacen en el 2012 en Budapest y cuántas personas podemos participar en cada actividad o escenario claro que sí tu equipo de estar compuesto mínimo de dos personas y máximo de cinco para poder jugar los veo como interesados quieren jugar hay por supuesto bueno chicos bienvenidos al Joker Fan House o la cripta misteriosa que está aquí de donde verán ustedes escapar y para eso tendrán únicamente 60 minutos espero verlos antes gracias ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡Santiego, dos minutos! Dos minutos nomás ¿Ya está acabando el gifor? Prueba cualquier clave Prueba las claves que vimos Los números, no sé, y lo que sea Ya llevamos como una hora que antes Ya se van a salir, sigue probando ¡Ciarro! ¿Ya? Prueba 2011, 40, 21, lo que sea ¡Ya! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya pensé que casi que no! ¡Casi no mueve! ¡Muy buen trabajo! ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo! ¡Excelente trabajo! Ahora repitan que les quedan dos misiones más ¡Uh! Bueno, Katy, debo confesar que me encantó tu actividad Por supuesto, Santiago, estuvo mucho mejor que la quebrada Casi tan buena como la mía Pero bueno, Camila, una invitación muy especial Para todos los que están conectados con Programa T Para que vengan a conocer este lugar Claro que sí, todos están súper invitados A aceptar una de nuestras misiones Solo deben entrar a nuestra página www.trapbogotá.com Y hacer su reserva Síganos también en Facebook, en Trap Bogotá Y, pues, a ustedes todavía les quedan dos misiones Así que los espero pronto Por supuesto, y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales Y nos vemos pronto con otro Programa T Margarita Música Con argilitos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!